Hipócrita, a Greimer le dijo. Claro, y a él que me dijo delincuente, y al otro, ¿cómo se llama el otro que no está aquí? Salvador, Salvador, Salvador. Salvador también me dijo delincuente. Es que no es posible, usted como periodista, yo le voy a poner el audio de ayer. Usted como periodista tiene que respetarse, primero tiene que conocer a la persona. Pero usted está pidiendo respeto, usted queda de un vehículo con armas cortas, armas largas, bebiendo y hablando de armas, y usted pide respeto en este país. Hermano, mire, usted es una vergüenza para este país. Y usted es un delincuente igual como usted. Pruébelo, no ando con armas, ni ando bebido. Pruébelo usted. No, pero yo creo que no. Usted tiene un muldero ahí en la 27. No, 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 pero no tenemos que llegar a ese punto. Perdón, 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 estamos saliendo a los delincuente. Igual es lo que dice usted que vende al alcohol. Perdón, perdón, perdón. Diputado, tranquilo, tranquilo. Primero no tengo negocio hace años. Ah, hace años, ya no lo tiene. Y su negocio era legal. Era legítimo, tenía un negocio de alcohol. Téngase mucho cuidado, yo no soy delincuente. Usted me está amenazando. Me está amenazando. Sí, lo está amenazando. Dígalo en el aire. Dígalo en el aire. Dígalo en el aire. Dígalo en el aire. No, yo no sé ningún delincuente. No, dígalo aquí. Pero usted cree que esto aporta a los delincuentes. Perdón, pero perdón, esta discusión, esta discusión yo la veo estéril. Es estéril, pero pero diga que sea responsable. Y además manda también muy mala señal allá. Podemos discutir con argumentos. Podemos discutir con argumentos sin denostarnos. Pero vamos a hablar sobre los argumentos, por favor. Que él y toda la familia de él, y que los pocos que tengo, lo tengo honestamente ganado. Ahora, que a él, que diga en este país, que me siento una asolación, que yo haya cometido en este país, que vaya contra las leyes. Sínteme una sola, que denuncie a toda la actividad pública. Una cosa, una cosa. La discusión ayer, cuando yo establecí, y está la grabación ahí, la subió Cachicha, está ahí, completa. Yo dije, yo establecí aquí un criterio, un criterio básico de sociedad. Yo estoy amenazado públicamente, que lo sepa el país. ¿Es su criterio? No, perdón, perdón, perdón. ¿Usted tiene su criterio, usted es el mío? Por eso, porque tengo criterio, es que voy a hablar. Porque tengo criterio, es que voy a hablar. Usted no puede hablar de nadie con delincuentes sin conocer. Porque tengo criterio, es que voy a hablar, y te voy a repetir lo que te dije ayer. Usted tiene que respetar. Oye. Pero escuchen que le cambió. Vamos a escucharlo. Yo dije ayer. Uy, yo, no es Gray, es usted. Vamos a escucharlo. Perdón, me quedo un minuto, porque Gray me le dijeron también doble moral y una serie. Yo dije ayer, yo dije ayer, yo dije ayer, y lo reitero, la grabación está ahí. Que hay un código entre el mundo de la delincuencia. Yo hago mi trabajo. Perdón, perdón, perdón. No, 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 pero diputado. Ese señor no puede ser la que dice. Pero es que no, no, no. Vamos a dejar esta parte aquí. Ese hombre está loco, no puede venir aquí a insultar a todos. Señor, váyase de aquí. No, 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 no. Ese señor no puede ser la que dice. Ese señor no puede ser la que dice. Yo le abrí el espacio por derecho a réplica, pero yo creo que esto es una muy mala señal al país y a Estados Unidos. De hecho, ahora mismo yo quiero que este programa termine ahora mismo aquí. Y le pido excusa a toda la República Dominicana. Que termine.